Música Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra sección titulada El cielo está al norte y la tierra está al sur Un título muy interesante a analizar Veamos lo que dice el profeta Isaías El capítulo 14 versículo 13 declara Tú que decías en tu corazón subiré, subrayen al cielo en lo alto por encima de las estrellas de Dios Levantaré mi trono en el monte de la reunión al lado norte me sentaré Entonces de acuerdo a la Biblia el cielo queda al norte y en el norte está el trono de Dios Entonces definimos que el cielo está al norte de la tierra Por lo tanto la tierra está al sur Dicho eso vamos a desarrollarlo desde otro ángulo Veamos que dice el salmista en el capítulo 75 el versículo 6 Salmo 75 6 Porque la exaltación no viene del oriente ni del occidente ni del sur Entonces aquí se nos dan tres direcciones El occidente, el oriente y el sur Dice que la exaltación no viene en estas tres direcciones Si no viene de estas tres direcciones solamente puede venir de una Que es el norte y al norte que queda El cielo Por lo tanto Dios exalta al humilde ¿Desde dónde? ¿Desde el cielo? ¿Desde el norte? Pero humilla al orgulloso ¿Desde dónde? Desde el norte Entonces eso reafirma lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios Ahora como ya quedamos con la dirección que el cielo está al norte Entonces voy a citarles lo que dice el profeta Ezequiel En el capítulo 1 el versículo 4 dice que vio una nube Un viento tempestuoso que venía del norte Entonces de dónde venía esta nube Venía del cielo porque el cielo queda al norte Entonces dice que venía algo en medio de esa nube Pero no se describe en el verso 4 Pero en Ezequiel capítulo 1 el versículo 26 La Biblia nos declara lo siguiente Que había un trono y sobre el trono un hombre sentado Entonces un trono que viaja del norte del cielo a la tierra Y un hombre sentado ahí ¿Quién es ese hombre? Cuando uno va a la escritura Encuentra que el título hijo del hombre Se le da a Cristo Cristo entonces es el hijo del hombre Por lo menos voy a citar tres referencias Para que lo tengamos ahí en mente La primera Mateo 8 el verso 20 habla del hijo del hombre Cristo Mateo 13 versículo 37 habla del hijo del hombre Cristo Y Mateo 24 44 habla del hijo del hombre Tres referencias bíblicas que le dan el título de hijo de hombre a Cristo Por lo tanto en Ezequiel capítulo 1 En el trono que viaja del norte del cielo a la tierra Y que está sentado en ese trono Es Cristo definitivamente La pregunta es ¿A qué vendrá Cristo? La respuesta nos lo dan los siguientes capítulos Ezequiel capítulo 8 nos habla de que hay una gran lista de abominaciones dentro del pueblo La iglesia Ezequiel capítulo 9 nos muestra la solución de aquellos que no van a dejar las abominaciones Los pecados Y la solución de acuerdo a Ezequiel 9 versículo 5 verso 6 Nos dice que va a ser una matanza Que lo van a realizar los ángeles de Dios Entonces noten que va a haber una solución para los pecados Las abominaciones Es Cristo viniendo a la tierra a cortar junto con sus ángeles a todos los pecadores de su pueblo Pero es interesante que justo después de que Cristo realiza la purificación en su iglesia Y la iglesia queda limpia pura sin mancha y sin arruga Entonces Cristo luego parte de la tierra para el cielo Del sur al norte Porque el cielo está al norte Ezequiel capítulo 10 versículo 19 dice Luego los querubines desplegaron sus alas y se elevaron de la tierra ante mis ojos Entonces se elevan de la tierra rumbo a dónde Al norte Al cielo Después de la ejecución de la matanza de Ezequiel 9 Entonces Aclaramos que El cielo queda al norte de la tierra Por lo tanto al sur queda La tierra Dicho eso y comprobado eso con la Biblia Podemos decir Que la purificación de la iglesia se aproxima velozmente Dios quiere un pueblo puro y leal Y lo va a tener Espero que usted sea parte de esa iglesia ya purificada Ahora Ezequiel capítulo 9 Ya se cumplió ¿Se va a cumplir? ¿O qué ha ocurrido? Bueno Para ello voy a leer lo que dice Elena de Juay La profetisa de la iglesia adventista Del séptimo día El libro Manuscritos inéditos Tomo 1 En la página 241 Estudien el capítulo 9 de Ezequiel Esas palabras Se cumplirán Observe que no dice Ya se cumplió Dice Se cumplirán Futuro ¿Y cómo va a ser? Literalmente Entonces está claro Que cuando Cristo venga del norte Rumbo al sur Que es la tierra Y busque a su iglesia A su pueblo Y elimina a los pecadores Él vendrá A ejecutar Ezequiel 9 Va a eliminar A los pecadores Y entonces Y solo entonces Se cumplirá Ezequiel 9 De una forma literal Ahora Ministro Y realmente Si sé que se va a cumplir Todavía en futuro La matanza de Ezequiel 9 Pero ¿en dónde se va a cumplir? Bueno Elena de Juay La profetisa de la iglesia adventista Dice En Testimonios para la iglesia El tomo 5 En La página 196 Ella cita Ezequiel 9 5 y 6 Aquí está en el libro Yo no lo leo Porque usted lo conoce O por lo menos Lo debería de conocer Ezequiel 9 5 y 6 Donde Cristo Comisiona A los ángeles Destructores A pasar y matar Sin misericordia Después de citar Ezequiel 9 5 y 6 Ahora ella comenta Aquí vemos Que la iglesia El santuario del Señor Era la primera En sentir los golpes De la ira de Dios Entonces queda bien claro Que basado en la escritura Inspirada Cristo va a ejecutar Ezequiel 9 La destrucción masiva De pecadores Dentro de su pueblo A través de ángeles Lo va a realizar De una forma literal Y va a ser En la iglesia ¿Qué iglesia? Adventista del séptimo día El bendito pueblo de Dios La iglesia va a triunfar No va a fracasar Espero que usted sea Uno de los sobrevivientes Amén No va a realizar Gracias.